El diálogo para consumir el plan integral para que el presidente de la Comunidad de la Comunidad debe estar integrado por todos los participantes de la Comunidad de la Comunidad. Amigos de las redes sociales que nos ven a través de Diario El Curso, les informamos que acaba de dar inicio la marcha convocada por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación en Honduras. Este día tienen dirigida esta marcha hacia el Hospital Escuela Universitario, pues tienen informes de que mandarán grupos de infiltrados como fue la última marcha que tuvieron. Este día también se han unido miembros del Instituto Nacional de Formación Profesional INFLOR, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y algunos maestros. Irán con rumbo hacia el Hospital Escuela por todo el Club Barzo y Apa, exigiendo que el gobierno responda a las peticiones que se han hecho. Los llamamos con el ambiente que se vive en esta marcha convocada por la Plataforma y estudiantes del Movimiento Universitario Estudiantil. Segundo Escuela por toda la Nación videos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y estudiantes del Movimiento Universitario Estudiantil. ¡Gracias! 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 Esta plataforma para la defensa de la salud y de la educación emiten los condicionamientos mínimos para establecer el diálogo para el fortalecimiento del sistema de la salud y educación. Estos nueve puntos son los siguientes. Retiro inmediato de las tropas militares y policiales, especialmente en las comunidades de Pajuiles, Guapinol y Guadalupe Carne, comunidades reprimidas por su incorporación en la defensa de los derechos de la salud y educación. En este momento vemos alumnos del Instituto Técnico Luis Bográn que se han unido a la marcha convocada por la plataforma de la salud y la educación. Miembros del INFOC del Movimiento Nacional de Resistencia Popular también se han unido a esta marcha que culminará en las afueras del hospital de la salud universitario. multitudinaria marcha de estudiantes, maestros, médicos, en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de México. multitudinaria marcha de la Plataforma para la Recolta de la salud y la educación. multitudinaria marcha de la ciudad. Multitudinaria marcha de lainos. Multitudinaria marcha de la administración municipal de la salud y la educación nacional. De啟 capac mujeres marchas y marchas en la salud todas las últimas fürrante. No se olvide compartir estas transmisiones para que más personas sean informadas a través de Diario El Pulso. Estar pendientes de más transmisiones en un momento. Estar pendientes de más transmisiones para que más personas sean informadas a través de Diario El Pulso, les informamos que acaba de dar inicio la marcha convocada por la plataforma en defensa de la salud y la educación en Honduras. Este día tienen dirigida esta marcha hacia el Hospital Escuela Universitario, pues tienen informes de que mandarán grupos de infiltrados como fue la última marcha que tuvieron. Este día también se han unido miembros del Instituto Nacional de Formación Profesional, INFLOR, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y algunos maestros. Irán con rumbo hacia el Hospital Escuela por todo el Pueblo Barso Uyapa, exigiendo que el gobierno responda a las peticiones que se habrán hecho. Los dejamos con el ambiente que se vive en esta marcha convocada por la plataforma y estudiantes del Movimiento Universitario Estudiantil. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!